No hay edad para el amor, mas si elige el corazón, eso es perfecto No hay lugar para el dolor, solo el tiempo y el amor pueden con ello No hay momento en la pasión, no hay razón para temer que juzgue el tiempo Y en todo estamos tú y yo, porque el tiempo del amor es el correcto Quiero decirte cuánto te amo, mi mundo es inmenso cuando estás aquí Quiero decirte que nada es en vano cuando mi alma se refleja en ti Quiero decirte cuánto te amo, la luna se expone si apareces tú Quiero decirte que tantas estrellas iluminan el alma y nos hacen feliz Quiero decirte cuánto te amo, mi mundo es inmenso cuando estás aquí Quiero decirte cuánto te amo, la luna se esconde si apareces tú Quiero decirte cuánto te amo, mi mundo es inmenso cuando estás aquí Quiero decirte que tantas estrellas iluminan el alma y me hacen muy feliz No hay edad para el amor No hay teeth sino control No hay처zcan No hayatans No hayatans No hayatans No hayatans No hayatans